La cistitis y la diabetes. La cistitis es una inflamación de la vejiga causada por una infección bacteriana. La cistitis es un tipo común de infección del tracto urinario inferior. Si tienes diabetes, tu orina puede contener más azúcar de lo habitual. Al pasar la orina por un contenido de azúcar más alto de lo habitual, se puede alentar a las bacterias a crecer en la vejiga y la uretra. Si te interesa este tema, no puedes perderte nuestros vídeos relacionados.